desde hace varios años google ha ido creando una serie de experimentos los cuales podemos acceder a traves de un navegador web o a traves de pequeñas aplicaciones para movil algunos de estos experimentos tienen funciones tan diversas como la concienciacion sobre el cambio climatico o simplemente sirven para entretenernos mientras aprendemos hoy vamos a ver 10 de esos experimentos el primer experimento trata sobre tocar el piano de forma compartida que significa esto pues que mediante un enlace que puedes compartir por whatsapp por ejemplo puedes crear un grupo de varios participantes y tocar el teclado entre todos para realizar esto no hace falta instalar aplicaciones pues simplemente con un navegador web podremos tocar el piano dispone de varios instrumentos y todas las notas se van almacenando en la linea de tiempo ademas si el teclado del telefono te parece muy pequeño funciona tambien con un pc pulsando directamente el teclado lo siguiente que vamos a ver es una especie de wallpaper que se llama screen stop que lo podemos instalar desde play store y tiene la funcion de contar el tiempo que permanecemos con la pantalla encendida esto no es nada nuevo porque desde los ajustes de la bateria en android nos da esta informacion pero de esta forma como que tomamos conciencia de una forma mas clara en que malgastamos nuestro tiempo como vemos el minutero sigue contando aunque abramos otras aplicaciones y la unica forma de pararlo es apagando la pantalla dentro de los experimentos hay juegos juegos como crystal galaxy que no requieren de instalacion simplemente entras en el navegador y listo en este caso solo es compatible con un navegador web para pc y tendremos que mover la nave con el raton y disparar con los botones del raton ya que estamos con los juegos para pc tambien podremos manejar una tabla usando el giroscopio del telefono debemos usar el navegador del telefono en modo pc para que nos aparezca este enlace y luego lo ponemos otra vez en modo movil y ya podremos tomar el control como vemos es un juego casual para echar un rato pasamos a un tema mas serio y es sobre el cambio climatico esta web para entenderla mejor se puede traducir en google chrome tenemos la opcion en la misma barra de direcciones y nos aparece la esfera terrestre con unas barras que van cambiando de longitud y color dependiendo de las areas y del año que pongamos a la izquierda los colores mas amarillos rojizos simbolizan temperaturas mas calientes y van aumentando cuando nos acercamos a la actualidad y en zonas con mayor densidad de poblacion pasamos al sexto experimento y es un teclado con el que podremos crear musica con sonidos de gatos de perros o de otros animales este experimento podremos hacerlo tambien desde un telefono movil y desde la barra central podemos mezclar con mas o menos intensidad el sonido del gato con un trombon o cualquier instrumento que seleccionemos a la izquierda para el septimo experimento debemos usar la camara de nuestro telefono y sirve para reconocer lo que estamos apuntando con la camara nos dira el nombre en español y en ingles ya os aviso que no es del todo preciso como podemos comprobar podemos jugar a que la inteligencia artificial nos adivine que objetos estamos pintando en la pantalla del pc dibujando con el raton o tambien usando nuestro smartphone este juego no requiere de ninguna instalacion simplemente vas a la web y te pones a jugar con este mapa vamos a ver que cambios habra en la tierra por culpa de la subida del nivel del mar si vamos avanzando en la linea de tiempo hacia la derecha vemos que aparecen zonas blancas que son las zonas inundadas si entramos en una zona especifica como por ejemplo el peñol de gibraltar vemos que a partir del año 2180 aparece una linea blanca que simboliza el nivel del mar que va subiendo si nos vamos por encima del año 2300 no se sabe exactamente en que año posiblemente el principal problema de esa zona no sea la soberania sino la supervivencia aquí tenemos otro juego con el que podremos pasar un rato entretenido en nuestro pc porque no es compatible con el navegador del telefono movil para hacer saltar al personaje debemos usar la barra espaciadora del teclado y podemos incluso jugar con el pajaro saltando en nuestro fondo de escritorio bueno chicos espero os haya gustado estos 10 experimentos yo me despido hasta un proximo video